Primero, viviste sus amores adúlteros. Ahora, descubre cómo termina todo. Cada vez se pone peor, porque cada vez se pone mejor. ¿Qué nos espera? ¿Un destino o un besatino? Un beso nos van a descubrir. Es como jugar a la ruleta rosa. No, es la ruleta rosa. Siento que ya no puedo respirar sin ti. Siempre me dejas temblando. Los días sin ti son un infierno. Si los amores prohibidos son tan dolorosos, se atentan contra cualquier razonamiento y mil etcéteras, ¿por qué entonces son tan deseables, tan de todos los días? Amores Adúlteros. El final. De Beatriz Rivas y Federico Traeger.